Hola mis amores hermosos de mi corazón, los más lindos de YouTube, ¿cómo están hoy mis amores? Yo estoy muy bien, muchas gracias, y ustedes, bueno y como ustedes me lo pidieron, me dijeron que hiciera como contenido un poquito más variado, como un poquito más distinto, entonces como sus deseos son órdenes para mí, lo voy a empezar a hacer, así que bueno. Pero mis amores no se me preocupen que los consejos van a estar todavía, esos no se van a ir, así que bueno mis amores, El video de hoy es, como dicen al título, así era antes de YouTube, que les voy a mostrar, bueno vamos a ver entonces, ¡qué nervioso! No se les olvide seguirme en Instagram, aquí abajo les dejo en la cajita de descripción mi número de usuario, el número de usuario, el número de usuario para que me vayan a seguir, ¡ya! Ay, esta foto es muy linda, esto sucedió un 26 de marzo, un día hermoso, el día que Laura Agudelo llegó al mundo, ahí era una bebé con tan solo horas de nacida, bueno mi mamá, perdón mamá por poner esta foto, pero es que es la única que encontré, de Laurita recién nacida, pero igual esa es hermosa mamá, así me veía yo, recién nacida. En esta foto yo estaba un poquito más grande, pero yo estaba en el patio de mi bisabuela, me estaban bañando en una cosa, ahí en un bowl gigante, pero mis amores, es que colombiano que se respete, se bañó en el patio, yo no me escapé de bañarme en un bowl gigante en el patio de mi abuela. Ay, pero qué linda y qué gorda. En esta foto yo tendría, no sé, unos tres años, y la verdad que no sé por qué puse esa cara de simio, no me pregunten por qué, no sé por qué el que me tomó la foto me dejó poner esa cara, evidentemente estaba muy contenta con mis dos muñecas, y eso es en mi cuarto, sí, eso es en mi cuarto, en ese momento, estaba sentada en una mecedora que era así, chiquitica, chiquitica, una mecedora, es como una sillita de esas que hace así para adelante y para atrás, de esas. Creo que mi mamá, sí, mi mamá me sacó esta foto y ella me estaba diciendo, Laura, no pongas a cara, y yo, ay, déjeme. Ay, esta foto a mí me encanta porque fue la primera vez que hice algo así como para revista, como la primera vez que modelé profesionalmente, entre comillas, y fue, yo tenía tres años, y le dijeron a mí, me vieron así, creo que por la calle, o mi mamá tenía una amiga, una cosa así, yo le parecía divina a la amiga y le parecía que yo tenía un pelo espectacular, entonces la amiga le dijo que si yo quería salir en el periódico modelando unos vestidos para niñas, y mi mamá dijo, pues obviamente que sí, claro que sí, y me llevó, y bueno, esa fue la primera vez que modelé algo, y yo no me acuerdo de ese día, pero bueno, esos fueron mis primeros pinitos de modelo. Tan bonita, tan chiquita, pero tan bonita. En esta foto, creo que era un poquito ya más grande que la que les mostré antes. Yo amaba esa visera que tenía puesta, yo no sé, eso era como de una crema dental, de una pasta de dientes, si no estoy mal, y vino con las pastas de dientes y yo, eso, esa cosa no me la quitaba, me encantaba la parte como me salía con el vestido de baño, entonces para mí era lo mejor del mundo. Y aquí, ¿dónde estamos? Estamos en Girardot, en la casa de la madrastra de mi abuela. Es una historia bastante complicada, mis amores, que no es para contar ahora. Pero sí, hacía calor, y yo estaba lista para irme a la piscina, con mi visera y mi vestido de baño de el pequeño pony. Obviamente zapatos, ni siquiera sandalias. Gracias mamá, ¿por qué? Por ponerme zapatos con ese calor, Dios mío. ¿Qué es Girardot? Girardot es un pueblo como a dos horas de Bogotá que hace un calor terrible, es el veraniadero de los bogotanos. Entonces para allá, cada vez que son vacaciones, semana santa, fin de semana, para allá cogemos todos a calentarnos, porque en Bogotá hace un frío y llueve todo el tiempo. Y en esta foto tendría unos cinco años, por ahí. Tenía corte de totuma, el que le hacían en esa época a todo el mundo. Corte de totuma es una cosa, es un corte así como honguito, como redondo. Dejan un capul y el pelo acá cortico, bueno. Bueno, ustedes lo pueden ver en la foto. Ay, Dios mío. Y ahí empecé a hacer la Laura posuda. Siempre me encantó posar en las fotos, mi papá le encantaba sacarme fotos, entonces yo era feliz posando en las fotos. Y esta foto es una gran prueba de eso. Con mi bikini, mis chancletas que me salían con el bikini y pose. Why not? Ay, qué bonita. De ahí salieron muchas cosas. Viendo esta foto entiendo muchas cosas ahora. No, mi amor, no ladres, mi chiquito. Ay, muy bien, pero qué obediencia. Ay, sí, miras. Porque los demás ladren, tú no tienes que ladrar. Déjalos, déjalos, déjalos. En esta foto ya me estaba empezando a quedar mueca. Ya se me estaban cayendo los dientes. Tendría siete años. No me pregunten por qué tenía unas cosas plateadas en las muelas. Calculo que era por algo del odontólogo, no sé. Pero esas muelas, cuando fui más grande y me salieron las nuevas, me las quitaron. Porque yo tenía los dientes muy grandes y no me caían en la boca y eran un relajo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la foto. Pensando, se me cayó el primer diente y vino el ratón Pérez y me trajo unas monedillas. Me acuerdo perfecto. Estaba tan contenta que se me hubiera caído el diente. Me dolió tanto porque mi papá me lo arrancó directamente. Yo no sé si a ustedes les pasaba que cuando el diente ya estaba muy flojo y pero nada que se caía, llegaban sus papás y ¡ting! Y les arrancaban el diente. Bueno, mi papá hizo eso con casi todos mis dientes. Era una tortura. Qué tiernas, qué tiernas. En esta foto estoy con mi primer perro que se llamaba Motoso. Era un French Poodle gris. Estoy acostada en la cama de mis papás viendo televisión con el perro acostado al lado mío, apoyado en mi hombro. Yo siempre he amado a los animales. Y tengo una expresión rara en la cara porque en ese momento, como les conté antes, que yo tenía los dientes como en un recreo terrible, me pusieron un aparato especial como para abrirme cabida. ¿Sí me entienden? Entonces ese aparato me hacía cachetona porque era como una cosa así toda rara. Y era un enredo de alambres en la boca horrible. Entonces pues yo me lo ponía solamente cuando estaba en la casa porque si no es como que me daba pena salir con eso. Me daba mucha vergüenza porque era horrible, no me podía reír, no podía hablar nada. Entonces lo tenía puesto el aparato en este momento. Y estoy con mi queridísima Motoso durmiendo en mi hombro. Tan bonito. Ese perro un día se salió y no volvió más. No sabemos qué pasó con él. No sabemos si se lo robaron, no sabemos, desapareció. Motoso. Aquí entramos en una nueva etapa de mi vida que no, yo no era Laura, sino era Lauro. Ajá. Yo era un niño, me metía con niños y hacía todo lo que hacían los niños. Es más, hasta tenía como un bigotín y todo. Por Dios. Esa camiseta que tengo puesta es de mi hermano. Estoy hecha un desastre, por supuesto. Seguramente había acabado de llegar de jugar de la calle y estaba toda despeinada. O sea, niña no era. No sé cuántos años tengo en esta foto. Tal vez nueve, pero Dios mío. Y esa etapa me duró un tiempito. Mi mamá me insistía mucho que me vestiera como niña y mi mamá me vestía y todo eso. Pero es que a mí no me gustaba. Yo quería vestirme como un niño y hacer todo lo que hacían los niños. Ay, Laurito, Laurito. Bueno, después de todo esto, en esta foto debo tener 11 años, más o menos. Que fue cuando hice la primera comunión. Y me acuerdo que... Es que esta foto es horrible también, Dios mío. Ahí yo no sé si pueden ver un poco mis dientes, que están un poco chuecos. No sé si se nota. Esa mañana en la primera comunión, mi mamá peleó conmigo de una forma terrible. Y eso me rogó que me dejara arreglar el pelo. Y yo no quise. Yo quería mi pelo como se me había secado después de la ducha. Y no me importaba que fuera la primera comunión. No me importara que fuera lo que fuera. Yo no me quería arreglar. Y cuando llegué al colegio, porque hicimos la primera comunión no con vestido blanco, como lo hacen siempre, sino con el uniforme del colegio. Estaban todas mis compañeritas. Arregladitas y peinaditas. Y yo que parecía un niño. Todas peinadas, con dientes chuecos. Bueno, tenía el uniforme limpio, planchado, porque de eso se encargaba mi mamá. Pero yo era un desastre. Y bueno, para la primera comunión, como que para identificar a las que estábamos haciendo la primera comunión, nos pusieron esa coronita de flores y ya, Dios santo. En esta foto estoy con todas mis compañeras de curso de ese momento. Yo creo que esto sería un quinto de primaria, sexto inclusive. En la pantalla les voy a dejar la foto para que ustedes me identifiquen. A ver, ¿dónde está Laurita? No es tan difícil, no es tan difícil encontrarla. A ver, a ver, a ver quién me encuentra, quién me encuentra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, a ver, a ver, a ver. Esta foto es muy chistosa. Estos eran, bueno, mis amigos en el momento, mis amigos hombres. Hay uno que no tengo ni idea quién es, ni por qué carajos estaba en mi fiesta de 15. Lo veo y no lo recuerdo, es que no sé quién es. Y cuando les muestro esta foto, es que yo no entiendo la verdad por qué el fotógrafo les hizo poner la mano así. O sea, como si yo les fuera a dar dulces, les fuera a dar algo, no sé. Era como que estuvieran llevando la bandeja con comida. La verdad que no entiendo. Dios mío, esta foto es terrible. Bueno, esta fue mi fiesta de 15 años. Ahí estoy yo bien chiquitica, como siempre he sido. En la mitad de toda esa gente enorme. Con uno, dos, tres de ellos hablo todavía. Con los demás no. Y como les dije, hay uno que ni siquiera sé quién es y no sé por qué hacía en mi fiesta. Bueno, y esta foto fue el día de mi grado del colegio. Aquí tenía 17 años. Y yo fui la que dio el discurso de graduación. Tan bonita. Me acuerdo que ese discurso fue tan bonito. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que el micrófono estaba desconectado y nadie me escuchó. Y me esforcé tanto en escribir ese discurso. Ahora que me acuerdo me da una tristeza. Qué terrible. Pero bueno, este fue mi grado del colegio. Bueno, y esta foto ni siquiera sé por qué la pongo. No debería, pero la voy a poner. Porque todas estas viejas que están en esta foto, menos una. Me hicieron todo mi último año del colegio imposible. No sé por qué me saqué una foto con ellas el día del grado. Era como, uy sí, bueno ya nos vamos a graduar. Y entonces subimos, digamos todo. Pero no, me hicieron la vida imposible. Me hicieron todo el bullying que pudieron. Me lo hicieron. Mi último año del colegio fue lo peor que me pudo pasar en la vida. Y por culpa de estas viejas. Pero resulta que en esta foto que le estoy mostrando ahorita. La señora de gris fue la que me ayudó a parar absolutamente todo eso. Era mi profesora de filosofía y yo ya no aguantaba más. Ya no quedaba mucho para graduarnos. Quedaba como un mes, una cosa así. Yo vine a mi casa y le dije, mamá, mira lo que pasa en el colegio es esto, esto, esto y esto. Estoy aburrida, me siento mal, no quiero volver al colegio, todo eso. Y mi mamá la llamó, habló con ella. Y ella inmediatamente al otro día los paró de una manera increíble. Y en todo el mes que quedaba de colegio, mis mejores amigos, Dios mío, no me volvieron a molestar, no me volvieron a decir nada. Fue increíble. Todo gracias a esta señora y todo gracias a que, pues, obviamente yo hablé y dije lo que me estaba pasando, ¿no? Que si me hubiera quedado callada seguramente me hubieran seguido jodiendo la vida. Y yo no hubiera vuelto al colegio, sinceramente, y no sé si me hubiera graduado. Yo amo a esta señora por eso. Porque me ayudó. Ay, voy a llorar y todo. Increíblemente. Y bueno, mis amores, después de ahí y todo eso, pasaron un montón de otras cosas, pero no se las voy a mostrar en este video. Si ustedes quieren que yo haga otro video de mis otras fotos desde los 18 hasta ahora, pídanmelo, por favor. Yo con mucho gusto lo voy a hacer. Mi amor, sí señor. Bueno, mis amores, y espero que les haya gustado mucho el video. Espero que haya chismoseado un poco. Ya saben cómo era yo antes de YouTube. Así era antes, así soy ahora. Les mando muchos besos. No se olviden seguirme en Instagram, que está aquí abajito en la cajita de descripción. Y nos vemos la próxima. Chao.